Bataquilla querida Bataquilla querida A mi me ve como de acordarte como analiza lo que pasó Pero fíjate que ya pasó, pero fíjate que ya pasó, que ya pasó Y me importa un poco A mi me ve como de acordarte como una mujer que uno quiso tanto Le deja la vida que es un trobo Pero fíjate que ya pasó, pero fíjate que ya pasó, que ya pasó Y me importa un poco A mi me ve como de acordarte como analiza lo que pasó Pero fíjate que ya pasó, pero fíjate que ya pasó, que ya pasó Y me importa un poco Eso a mi me importa un pito, eso a mi me importa un pito Eso a mi me importa un pito Porque te dejo un niño loco Y te pica el ombliguito Porque te dejo un niño loco Y te pica el ombliguito ¡Y le pique! Eso a mi me importa un pito 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 Porque te dejo un niño loco Y te pica el ombliguito Porque te dejo un niño loco Y te pica el ombliguito 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 Gracias.